Capítulo 11 Ponte la armadura de Dios y pelea tu batalla Efesios capítulo 6, verso del 11 al 13 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo en este capítulo es bien claro cuando nos advierte que estamos en una guerra espiritual y que debemos ponernos la armadura de Dios para ganar esta batalla. Como ya hemos mencionado antes, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra personas, aunque con frecuencia creemos que el problema son las personas. Sino con seres espirituales que intentan atentar contra el reino de Dios y sus hijos. El apóstol Pablo, en su momento, también pudo haber pensado de esa manera. Es más, tenía muchas razones para hacerlo, ya que estaba escribiendo esta carta desde un calabozo. Sin embargo, podía haber a todas esas personas que lo habían acusado, aprendido y encarcelado como seres humanos necesitados del amor, del perdón y la salvación de Dios, razón que lo llevó a entender cuál era la verdadera oposición en esta guerra. ¿Cuán acostumbrados estamos a acusarnos entre hermanos, padres, hijos, esposos, consiervos o demás personas? Y olvidamos las enseñanzas del apóstol Pablo cuando dijo que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra seres espirituales de maldad. ¿Cómo ser? 1. Satanás Satanás es una criatura caída y vencida. Sus características principales son Acusador Adversario Padre de mentiras Es el enemigo número uno por el cual se ejecutan todas las maquinaciones diabólicas. Es la cabeza del escuadrón de demonios que comanda a sus seguidores para hacer el mal. Principados Los principados son espíritus territoriales encargados de ejercer influencia sobre naciones a través de personas que están en posición de autoridad. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de personas. Operan en desgracias nacionales como terremotos, maremotos, huracanes, tsunamis, ciclones, suicidios masivos, intoxicaciones, epidemias, etc. Potestades Las potestades son diferentes seres espirituales con poder para oponerse e impedir que Dios cumpla sus propósitos en aquellos que le siguen. Gobernadores Los gobernadores son grupos de demonios que tienen dominio sobre una jurisdicción. Se encargan de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra, políticos, ministros y líderes religiosos. Por eso es importante orar por los gobernadores y por todos los que están en eminencia. Huestes de maldad Las huestes de maldad son legiones demoníacas asignadas por las potestades que incitan a un individuo a pecar. Se mueven en personas como brujas, narcotraficantes, hechiceros, etc., que influencian y esclavizan a otros. Las huestes de maldad se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, más experimentará los ataques del enemigo. Estos enemigos a la cabeza de Satanás son expertos para causar desorden en nuestras mentes y humanamente no los podemos vencer. Solo hay una forma de vencerlos. Viviendo en Cristo Jesús, quien los venció en la cruz, y poniéndonos la armadura de Dios para lograr la victoria. Esto implica leer la palabra de Dios, orando, meditando y aplicándola a nuestra vida. Lamentablemente, hay cristianos que intentan ganar la batalla sin leer, meditar, aplicar, orar y alabar a Dios. Intentan vencer con pecados que más adelante dicen que van a corregir, y como no se dan cuenta que están engañados, terminan derrotados, avergonzados y humillados. Sin embargo, hay otros que son disciplinados, perseverantes, obedientes, y por lo tanto viven de victoria en victoria. Estos cristianos han aprendido a identificarse donde van, han aprendido a marcar una diferencia en su entorno y a dejar en claro sus convicciones. Estos cristianos tienen identidad. Entienden que fueron creados a imagen y semejanza de un Dios poderoso e ilimitado, y al tener estas características, tienen la esencia de Aquel que los creó. Es decir, tienen el potencial y la capacidad de hacer lo que Él hace, porque entienden que son una extensión de Dios aquí en la tierra. En palabras sencillas, ¿quién eres en Cristo Jesús? 1. Eres su Hijo, nacido de la simiente incorruptible. 2. Eres libre de toda culpa y condenación. 3. Eres limpiado por su sangre. 4. Eres templo del Espíritu Santo. 5. Eres libre del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz. 6. Eres redimido de toda maldición. 7. Eres aceptado por Dios. 8. Eres bendito. 9. Eres victorioso. 10. Eres un vencedor, porque mayor es el que está en ti que cualquier enemigo. 11. Eres justo por los méritos de Cristo. 12. Eres sabio, entendido y tienes autoridad para vivir en victoria. 13. Y si continuara diciéndote todo lo que eres y vales en Cristo, quizás me tomaría un libro completo. Pero, ¿de dónde saco todo eso? De la misma palabra de Dios. Él dice que somos eso y mucho más. No te limites. No desconozcas cuál es tu valor en Cristo. A través de la palabra de Dios, descubrirás cuánto vales y entenderás que a través de Jesús no hay límites. No hay barreras, no hay nada que te pueda incapacitar para ser lo que siempre debiste ser, una extensión del Dios creador de todo y revestido de poder por medio del Espíritu Santo. Creo que esa identidad debe ser el comienzo de una transformación que empieza con tu vida. Luego continúa con la unidad en tu familia, la iglesia y tus relaciones interpersonales. ¿Te das cuenta? Tu fe debe afectar todas las áreas de tu vida. ¿Cuán fuerte eres en tu identidad? ¿Cuán fuerte eres en el área de la santidad? ¿Cuán fuertes son tus relaciones con los miembros de tu familia? ¿Cuán fuerte es tu relación con los líderes de la iglesia, con tus hermanos y con los que tú liderizas? ¿Cuán fuertes son tus relaciones en el trabajo, colegio, universidad, etcétera? ¿Te rindes ante el Señor viviendo de acuerdo a su palabra? ¿Rindes cuenta a tus líderes? ¿Eres disciplinado para renovar tu mente, meditar y hacer una aplicación a tu vida? Mantente vigilante, ya que el enemigo siempre te atacará. No debes tener ningún área débil en tu vida. En el tema de la guerra espiritual, tienes que andar al día en estas áreas para no ser un cristiano anormal. Débil, vulnerable, inconstante, desprotegido y sin autoridad. El resultado de hacerlo será la transformación y santidad en todo tu estilo de vida. Efesios capítulo 6, verso 13 Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El cinto de la verdad Efesios capítulo 6, verso 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad El propósito principal de un cinto o cinturón es ceñir a la persona por la cintura, de tal forma que sus vestiduras están firmemente sujetas a ella. En este texto donde se nos manda a poner la armadura de Dios, los lomos se refieren a la parte baja de la espalda, entre las costillas y los huesos de la cadera. La región lumbar es considerada el asiento de la fuerza de la persona, porque es a través de ella que se sujeta todo el cuerpo. La palabra de Dios en Proverbios 31, verso 17, dice Ciñe de fuerza sus lomos Y en Job capítulo 38, verso 3, dice Ahora ciñe como varón tus lomos Si miramos el contexto de ambos versículos, nos damos cuenta que la frase Ceñidos vuestros lomos, expresada en Efesios, no es otra cosa que una orden de preparación para la lucha de parte de Dios. Siempre se necesitan fuerzas para luchar, pero ¿cómo nos preparamos para obtener esa fuerza? Si los lomos son, en sentido figurado, la fuerza del cuerpo del hombre, espiritualmente, ¿cuáles son nuestros lomos? ¿De dónde obtenemos esa fuerza? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento El apóstol Pablo manda que seamos fuertes en nuestra mente Cuando se lee, medita, cree y pone en práctica la palabra de Dios de forma continua Ésta se convierte en el cinturón de la verdad espiritual para el creyente Por eso, es tan importante mantener tu mente renovada y direccionada a Cristo y su palabra Romanos capítulo 12, verso 2 Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Jesús lo expresa de la misma forma en Lucas capítulo 12, verso 35 Cuando habla del siervo vigilante y dice Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Si tú no estás teniendo una actitud de vigilancia en tu mente hacia los dardos del enemigo Estos te atacarán La única forma de permanecer fuerte en tu mente es a través de la palabra de Dios La lámpara a nuestro camino Salmos 119, verso 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino El Señor Jesús afirmó que Él es la verdad Juan capítulo 14, verso 6 Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Jesús es verdad Él conocía la verdad Hablaba la verdad Y vivía conforme a la verdad El ponerse el cinto de la verdad Implica haber obtenido un encuentro con Jesús Tener una relación con Jesús y su poder Y vivir conforme a la verdad ¿Cuán bien conoces la palabra de Dios? Lo que nos hace efectivos a la hora de vencer Es la práctica de la verdad que conocemos y creemos En todas las áreas de nuestra vida Sistema de creencias Más actitud Más identidad Más acción Más poder Igual derrota al diablo y sus demonios La práctica de la verdad como estilo de vida No santifica Efesios capítulo 4, verso 17 Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Efesios capítulo 5, versos 15 y 16 Mirad pues con diligencia como andéis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos La práctica de la verdad en tu familia Y tus relaciones con cada miembro de ella Te protegen Efesios capítulo 5, verso 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros, padres No provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina Y amonestación del Señor La práctica de la verdad en la iglesia Traerá como consecuencia El poder de la unidad Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3 Y verso 16 Yo pues, preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros En amor Solicitos en guardar la unidad Del espíritu en el vínculo de la paz De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor La práctica de la verdad en el trabajo Traerá honra, respeto, prosperidad, etc. Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9 Siervos Obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón Como a Cristo No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad Como al Señor Y no como a los hombres Sabiendo que el bien Que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor Sea siervo o sea libre Y vosotros, amos Haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Está en los cielos Y que para Él No hay excepción de personas La práctica de la verdad En nuestra forma de vivir Afectará todas las otras áreas De nuestra vida Si decidimos que tenemos Una relación con Cristo Y una continua renovación De nuestra mente con la palabra Entonces Debe cambiar No solo nuestra forma de vivir Sino todo lo que nos rodea Y todo aquello que está vinculado Con nosotros ¿Practicas la santidad personal O tienes pecados ocultos Y sin confesar? ¿Te llevas bien en tu trabajo Con tu jefe? ¿Lo respetas? ¿Lo honras? ¿Eres agradecido? ¿O vives quejándote Y aborreciendo lo que haces? ¿Cómo está tu relación Con los miembros de tu familia? Oración de confesión Señor Perdóname porque no he obedecido La orden de fortalecerme en ti Y en el poder de tu fuerza Para poder estar firme Contra las acechanzas La tentación Y el pecado Perdón por no buscar tu presencia Para disfrutar de tu compañerismo Poder Liberación Y victoria Perdóname porque en vez De fortalecerme en tu poder Y fuerza He llevado una vida de derrota Justificando mi pecado Acción de gracias Señor Gracias porque tú eres Mi fuente de poder Y de fortaleza Y creo que a partir De esta oración Donde me he arrepentido Humillado Y reconocido Que debo acudir a ti Diariamente Para fortalecerme En tu poder y fuerza Viviré en victoria Tú eres el todopoderoso Y en ti Está mi victoria Tú me adiestras Para la batalla Me pondré la armadura Que has provisto para mí Y me portaré Varonilmente Salmos capítulo 18 Verso 39 Pues me ceñiste De fuerzas Para la pelea Has humillado A mis enemigos Debajo de mí Isaías capítulo 41 Verso 13 Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Me ciño con la verdad Que es Cristo Y su palabra Juan capítulo 1 Verso 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Lleno de gracia Y de verdad Juan capítulo 17 Verso 17 Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Decido vivir Conforme a la verdad De Cristo El permanecer en ella Me libera Me limpia Me santifica Y me hace fuerte Mi mente está llena De la verdad de Cristo La palabra de Dios Hablaré la palabra Caminaré en la palabra Y viviré en la palabra Efesios capítulo 4 Verso 25 Por lo cual Desechando la mentira Habla verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros La coraza de justicia Efesios capítulo 6 Verso 14 Y vestidos con la coraza de justicia La coraza es una cubierta resistente de metal Que cubre todo el pecho del soldado De las flechas O dardos que lo acechen Esto nos garantiza Una plena victoria Ya que nuestro corazón Y nuestra mente Están protegidos Ahora ¿Qué significa espiritualmente Ponerse la coraza de justicia? Ponerse la coraza de justicia No es otra cosa Que vivir como vivió Jesús 1. Él fue justo En todo su estilo de vida Primera de Juan Capítulo 2 Verso 1 Hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo 2. Jesús siempre obedeció al Padre Cuando las cosas se pusieron difíciles Jesús nunca se echó para atrás Es más Estuvo dispuesto a obedecer Hasta la muerte Y muerte de cruz Lucas capítulo 23 Verso 46 Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró 3. Los que hemos nacido de Dios espiritualmente Tenemos la naturaleza de Jesús El Espíritu Santo Por lo tanto tenemos poder Para hacer lo correcto Lo que es justo Y para resistir Todo acto de injusticia Y corrupción Primera de Juan Capítulo 2 Verso 29 Si sabéis que Él es justo Sabe también que todo lo que hace justicia Es nacido de Él Romanos capítulo 5 Verso 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos justos Primera de Juan Capítulo 3 Verso 7 Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia Es justo Como Él es justo 4 Si el Señor Jesús Ya se llevó Todos nuestros pecados En la cruz Nos dio su naturaleza Poder Y su palabra Deberíamos vivir como Él Una vida nueva Y recta Salmos Capítulo 56 Verso 13 Porque has librado mi alma de la muerte Y mis pies de caída Para que ande delante de Dios En la luz de los que viven ¿Eres alguien que se preocupa Por su forma de pensar Hablar Vivir Trabajar Comprar Negociar Reconciliarse Etcétera ¿Te distingue la justicia? 5 El ponerse la coraza de justicia Todos los días Significa que honras el sacrificio Del Señor Jesús Quien te declara justo Y sin culpa Delante de Dios Y que Él espera Que definas una posición En contra de toda clase De corrupción Injusticia Y decidas vivir una vida recta Eso significa Que imitamos La vida de Jesús Primera de Corintios Capítulo 1 Verso 30 Pero por Él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual Nos ha sido hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Su confianza Era plena En su Padre De igual manera Tú debes confiar En Dios Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 Verso 3 Pero fiel es el Señor Que os afirmará Y guardará del mal Siete En los momentos De pruebas Y tentación No escapó No se quejó Sino que resistió Venció Y lo mismo Debes hacer tú Salmos Capítulo 27 Versos Del 1 Al 3 Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado 8 Ninguna tentación Poder Riquezas Placeres Vanagloria O deseo de los ojos Le movió el piso De la misma forma Lo debes hacer tú Nada debe hacerte caer De tu estado De victoria y gracia Hebreos capítulo 4 Versos 15 y 16 No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Hebreos capítulo 2 Verso 18 Pues en cuanto Él mismo padeció Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son tentados Nueve No avergonzó a su padre Tú tampoco Debes avergonzar a Dios Isaías capítulo 42 Verso 1 Este es mi siervo Yo lo sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él Mi espíritu Él traerá justicia A las naciones Mateos capítulo 3 Verso 17 Y se oyó una voz De los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia 10 Nunca consideró La pasividad Ni el abandono De su asignación De igual manera Tú debes permanecer Firme hasta el final Filipenses capítulo 2 Versos del 8 al 9 Más aún Hallándose en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios También lo exaltó Sobre todas las cosas Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Mateo capítulo 26 Verso 39 Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú ¿Vives como Jesús vivió? ¿Has tomado la decisión De ser justo Recto Íntegro En toda tu forma De vivir? ¿Has decidido Agradar De todo corazón A Dios? ¿Eres fiel A tu asignación Llamado O ministerio? ¿Cómo reaccionas Cuando eres tentado A dejar tus convicciones Tu servicio Tu familia O ministerio? ¿Dejas que el primer lugar En tu vida Lo ocupe una persona Cosa Actividad Riqueza O el primer lugar Es Dios? ¿Has permitido Que algo Se interponga En tu camino Cuando has decidido Llevar una vida justa? ¿Dejas que el diablo Logre distraerte? ¿Lo consientes? ¿Te desenfocas? ¿Qué te tiene distraído? Grupo social Televisión Celular Deseos de los ojos Querer todo lo que ofrece El sistema Vida social Querer estar en todo Y con todos Carnalidad Sensualidad Impureza sexual Placeres Una persona Que no quiere nada Con Dios Considera alguna De estas opciones Y arrepiéntete Vuelve a tomar La decisión De vivir como Jesús Recuerda No basta con creer Hasta los demonios Creen Y tiemblan Dice la palabra Se trata De vivir como Jesús Por último Pide a Dios Sabiduría Para que puedas Reconocer El estado De tu corazón Efesios Capítulo 1 Verso 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Oración de confesión Señor Perdóname por no poner Mi mirada en ti En lo que hiciste En la cruz Y a favor de mí Perdóname por dudar De la justicia Que me has asignado Desde el momento Que te entregué Mi corazón No he guardado Mi corazón He dudado De que yo Puedo ser fuerte La justificación Mi humanidad Y mi pecado Le han restado Poder al sacrificio De la cruz Para hacerme justo Y para que yo Asuma la responsabilidad De mi vida Y con la ayuda Del Espíritu Santo Pueda vivir En santidad Y en victoria No toleraré Nunca más El pecado La ofensa La incapacidad Para hacerlo recto Acción de gracias Gracias Señor Porque el sacrificio Que hiciste en la cruz Me pone en una posición De justicia Delante de Dios Una posición de paz Reconciliación Felicidad Libertad Santidad Y vida abundante Gloria a Dios Soy justo delante Del Padre Por los méritos De Jesús Puedo llevar Una vida recta Libre Llena de poder Contra el pecado Y toda clase De injusticia Y si pecare Abogado Tengo con Cristo Jesús La sangre de Cristo Está vigente Para mí Y si me arrepiento En el nombre de Jesús Vuelvo a estar En paz con Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 21 Al que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En él Filipenses Capítulo 1 Verso 11 Llenos de frutos De justicia Que son por medio De Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios Los calzados Del evangelio De la paz Efesios Capítulo 5 Verso 15 Y calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Ponerse los calzados Del evangelio De la paz Tiene que ver Con la capacidad De caminar Como caminaba El Señor Jesús Eso implica Que tendrás Que ser diestro Para enfrentar Al enemigo Que por cierto Nunca dejará De acecharte Los calzados Que usaban Los soldados En esta parte De la armadura Eran una especie De sandalias Con clavos En la plantilla Ya que esto Les daba Mucha estabilidad Y capacidad De ejercer La fuerza Que tenían Para pelear Cada batalla Sin importar El terreno Los clavos En la plantilla Les daba Una poderosa Estabilidad De esa misma Forma El mantenernos Firmes En nuestra Posición De soldado Implica Hacer prevalecer El evangelio El cual Nos garantiza La victoria Sin importar El terreno O escenario En el que Nos encontremos Primera de Corintios Capítulo 16 Verso 13 Velad Estar firmes En la fe Portaos Varonilmente Y esforzaos Es por eso Que debes Estar alerta Despierto Y vigilante En cuanto a las fuerzas Demoníacas Que te rodean Para acecharte Entonces Resistirás Las tentaciones Cuando vengan Sin importar Cuán dura Sea la batalla Te mantendrás Firme Te negarás A rendirte Y no comprometerás Tus convicciones Ni caerás En el juego De las distracciones ¿Eres de aquellos Soldados Que viven La vida cristiana Alerta Vigilante Y despierto En cuanto a las Acechanzas Del enemigo? ¿Eres de aquellos Que se niegan A rendirse? ¿Te mantienes Firme Ante la tentación? ¿Renuevas tu mente Todos los días Con el poder Del evangelio? Oración De confesión Señor Perdóname Si no he sido Un soldado Alerta Para dar Testimonio Del poder Del evangelio No me he portado A la altura De mi posición Como soldado No he dado Testimonio He pasado Por desapercibido En medio De miles De personas Que me rodean No me he portado Como un guerrero Que predica Con valor Agallas Valentía Y trae La mayor cantidad De personas A tus pies Me siento Avergonzado Me arrepiento De todo corazón No me he portado Como un guerrero Que predica Con valor Agallas Valentía Y trae La mayor cantidad De personas A tus pies Me siento Avergonzado Me arrepiento De todo corazón Acción De gracias Gracias Por tu perdón Tu misericordia Y la oportunidad Que me das De retomar Mi posición Como soldado Dentro de tu iglesia Estaré alerta Aprovecharé Cada oportunidad Que me das Y daré testimonio Del poder Del evangelio Para salvación Para perdón De pecados Y para vida eterna Donde quiera Que me encuentre Predicaré El evangelio Con valor Amor Y pasión Hechos Capítulo 1 Verso 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Romanos Capítulo 1 Verso 16 Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 15 Si no Santificada Dios El Señor En vuestros Corazones Y estad Siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os Demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros El escudo De la fe Efesios Capítulo 6 Verso 16 Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno El apóstol Pablo Nos habla Del escudo De la fe Que en los soldados Tenía el fin De proteger El cuerpo En su totalidad De igual manera En el área espiritual La fe Es como un escudo Que protege Todo tu ser De forma integral Alma Corazón Y mente Pero toma Atención en esto El escudo No es otra cosa Que la fe En Cristo Jesús Salmos 18 Verso 2 Jehová Roca mía Y castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Salmos Capítulo 5 Verso 12 Porque tú Oh Jehová Bendecirás al justo Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Fíjate bien En cada porción De la palabra Que acabas de leer Es la fe En Jesús La que funciona Como un escudo La fe Viene de Dios Viene por el oír Su palabra Y es un don Que nosotros Desarrollamos Por medio de la Biblia La oración Y la acción Romanos Capítulo 10 Verso 17 Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios El escudo De la fe El escudo De la fe Representa La sólida salvación Que descansa En la palabra De Dios Que hace al futuro Presente Y lo invisible Visible Eso nos dice Hebreos Capítulo 11 Verso 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La fe Le da un nivel De realidad A la palabra De Dios Y hace que se materialice Creemos en Dios Aunque no lo vemos Confiamos en Él Aunque no lo sentimos Esta clase de fe Nos hace hacer cosas Grandes por Dios Y para Dios Quizás no puedes ver A Dios A tu alrededor Pero tienes fe Y seguridad En lo que la Biblia Dice de Él Hebreos Capítulo 11 Verso 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Hebreos Capítulo 13 Verso 6 De manera que Podemos decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Ser el hombre Como lo hemos Venido estudiando El enemigo Te atacará A través de dardos Que vienen a tu mente O incluso Muchas veces A través de las personas Sus actitudes Comportamientos O acciones Pero debes tener La fe en que Jesús te guarda Que puedes vencer Y resistir Dichos ataques Ya que la fe Viene por poner En práctica La palabra Frente a los problemas Y para eso Debes afirmarte En la palabra de Dios Ejemplo Si estás tentado Declara la palabra Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 13 No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir Sino quedará También Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Si sientes Que estás desalentado Declara la palabra De Dios Proverbios Capítulo 5 Versos 5 y 6 Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y él Enderezará Tus veredas Si eres atacado Con dardos E incredulidad Declara Lo que dice La Biblia Salmos 34 Verso 22 Jehová redime El alma De sus siervos No serán Condenados Cuantos en él Confían Salmos 118 Verso 8 Mejor es confiar En Jehová Que confiar En el hombre Cuando estás Con miedo Declara Lo que dice La palabra Proverbios Capítulo 29 Verso 25 El temor Del hombre Le pone trampas El que confía En Jehová Está a salvo ¿Lo ves? La fe Debe ponerse En acción Y debe ser Ofensiva Ya que es La fe La que protege Tu mente De las mentiras De Satanás Si tú no sales De tu estado De comodidad Y pasividad Nada cambiará Y eso es Lo peor Que te puede pasar ¿Tú lees La palabra De Dios O vives Con la mente Vacía? ¿Estás viviendo Conforme a la palabra O conforme A tus especulaciones? ¿Tienes victoria Frente a la tentación Por medio De la palabra? Conociendo A los héroes De la fe Hebreos Capítulo 11 Versos Del 4 Al 34 El libro De Hebreos Capítulo 11 Es un documento Inspirado Por el Espíritu Santo Para ofrecernos Una lista De hombres Y mujeres Que se destacaron Por ser Héroes De la fe Abel Enoch Noé Abraham Sara Isaac Jacob José Moisés Rahab Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel Y los profetas A estos hombres Y mujeres Del Antiguo Testamento Les será más difícil Creer De lo que es Para nosotros Ya que no tenían Las ventajas Que tenemos nosotros La palabra de Dios El testimonio Del Espíritu Santo Y un Redentor Que intercede Por nosotros Las 24 horas La mejor forma De enseñarte Lo que significa Ponerse el escudo De la fe Es mostrándotelo A través de estos hombres Que hicieron Una aplicación práctica De su fe Y sus creencias Que los llevó A hacer cosas Que solamente Aquellos hombres Que están con una fe viva Pueden hacer Estaban dispuestos A defender su libertad Y cada territorio Perdido de sus vidas Estaban dispuestos A recuperar Todo lo que habían perdido Eran hombres Que no le temían A nadie Eran hombres Y mujeres Que nunca se intimidaron Fueron tan obedientes Y radicales Que los llamaron locos Creyeron Más allá De los pronósticos O de las circunstancias Que hablaban más De lo imposible Que de las posibilidades Se atrevieron A hacer Lo que otros No hacían Confiaron Plenamente En Dios ¿Sigues como ejemplo A hombres de fe? ¿Has caminado Hacia lo desconocido Tan solo Con tu fe en Jesús? ¿Crees que eres Una inspiración De la fe Para tu familia Hijos Amigos Como fueron para nosotros Estos héroes De la fe? ¿Cómo está tu mente? ¿Está enfocada En lo que Dios Dice En su palabra O está turbada Afanada Imaginando cosas Y especulando? ¿Crees y reaccionas Como debes Cuando el enemigo Te ataca Con tormentas Inesperadas O te llenas De pánico Como los discípulos De Jesús? ¿Pones en práctica Tu fe? ¿Te mantienes Firme en tu fe Cuando te sientes Tentado A volver atrás? ¿Tienes el valor De hacer Lo que Dios Te dice Que hagas? ¿Tu fe Está alcanzando A otros? ¿Usas tu fe Como un escudo Para apagar Los dardos Del diablo? ¿Te pones firme Rechazas Sus mentiras O cedes Y terminas Derrotado? Si hasta aquí No lo has hecho Te animo A que comiences A usar Esta poderosa Arma Que Dios Te ha dejado Verás Como el enemigo Pierde poder Sobre ti Y termina Retrocediendo Oración De confesión Señor Jesús Perdóname Por tolerar Y por permitir La incredulidad En mi mente Sobre tu poder Tu salvación La victoria Y libertad Que lograste Para mí Reconozco Que he dado lugar A pensamientos Confusos E incrédulos Perdóname Porque cuando Han venido Dardos Pensamientos De confusión Duda Incredulidad O rebeldía He sido pasivo Y he dejado Que el enemigo Me haga caer Perdóname Porque no he peleado Como un guerrero No he estado alerta Vigilante Alimentando Mi fe Con la palabra Perdona Mi falta De disciplina Para aclamar A ti A tu santo Espíritu Para que me ayude A controlar Esos pensamientos Perdóname Por no declarar Tu palabra Y hacerla prevalecer Acción De gracias Gracias Amado Jesús Por darme La oportunidad De arrepentirme Y corregirme Hoy Decido pensar Conforme a tu palabra Decido no ser pasivo Y declarar tu verdad Contra las mentiras Del diablo Creo y declaro Que tú estás conmigo Y desde este momento He decidido creer Que tu presencia Me rodea Usaré tu palabra Para resistir Toda tentación Dardos Viviré de victoria En victoria Y nunca más Tendré una actitud Cobarde Señor Tú eres mi escudo De la fe Tú eres mi ayuda Mi fuerza No temeré Salmos capítulo 3 Versos 3 y 4 Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Con mi voz Clamé a Jehová Y él me respondió Desde su monte santo Salmos 34 Verso 22 Jehová redime El alma de sus siervos Y no serán condenados Cuantos en él confían Salmos 84 Verso 9 Mira Oh Dios Escudo nuestro Y pon los ojos En el rostro De tu ungido El yelmo De la salvación Efesios capítulo 6 Verso 17 Y tomad el yelmo De la salvación El yelmo era un casco De acero o bronce Que se ponía en la cabeza Y que cubría parte De la cara Y el cuello Del guerrero Su objetivo Era proteger La cabeza De golpes Que podrían costarle La vida Un golpe En esta parte Del cuerpo Sin duda Significaba La muerte Del guerrero O por lo menos Una lesión De por vida En el ámbito espiritual Esta pieza De la armadura Es de vital importancia Porque apela A la salvación Del cristiano Si nuestra cabeza Se encuentra Desprotegida De esta verdad Los ataques Del maligno Van a penetrar Y a dañar Nuestra mente Perturbando Nuestra fe Y la confianza Que tenemos En la salvación Que Cristo ganó Para nosotros Es por eso Que el yelmo De la salvación Reafirma Nuestra seguridad De salvación Frente a los ataques O dardos Que nos quisieran Hacer dudar Esto significa Que jamás Debemos olvidar El precio Que se pagó Por nosotros En la cruz La bendición Más grande Para el ser humano Es la salvación De Cristo Creo que el recordar Que ahora Somos del Señor Nos ayudará A mantenernos firmes Y victoriosos Ante todo aquello Que nos esclaviza La ventaja De ponernos El casco De la salvación Cada día Es que elegimos Concentrarnos En Dios Y rechazar Todas esas mentiras Para vivir Una vida Libre Y victoriosa ¿Por qué cree Que el apóstol Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo Nos enseña Que debemos Ponernos la armadura De Dios Cada día? Sencillo Porque el ataque Porque el ataque Del enemigo Será todos los días Si no lo hacemos Seremos Pensa fácil Del enemigo Nos confundiremos Empezaremos A confiar En nuestras fuerzas A negar Nuestra fe Con un mal comportamiento Y empezaremos A vincularnos Con personas Que están mal Espiritualmente Creo que si Entendiéramos Este sacrificio Que hizo Dios Dando a su hijo Para morir En tu lugar Nuestra vida Jamás tendría Que ser igual Sin duda Que amaríamos A Dios Como Él quiere Seríamos Comprometidos Con Él Y le correspondiéramos Jamás cambiaríamos El amor Que Dios Nos tiene Por todo Lo que el enemigo Nos quiera ofrecer Y sobre todo La oración Y la palabra Nunca más Serían gravosas Porque es a través De la oración Y la lectura Que podemos Conocerle Y seguir Amándole Si te has Identificado En esta parte Del estudio De la armadura De Dios Arrepiéntete Apártate De esos caminos Y el Espíritu Santo Te socorrerá Haciendo que te encamines Y vuelvas A los brazos Del Señor Sé pronto Para arrepentirte Y medita En tus pecados Y faltas Ya que Él Está dispuesto A perdonarnos Y devolvernos El gozo De la salvación Oración De confesión Señor Perdóname Por no guardar Y proteger Mi mente Con tu palabra Por dejarla Fuera de tu gobierno Por tenerla Ociosa Pensando en cosas Vanas Terrenales Carnales Por no desarrollar Una mentalidad De soldado Por ser cómplice Del caos Que hay en mi mente Me arrepiento Y renuncio Al pecado de la carne Los deseos De los ojos Renuncio Y rechazo Toda influencia Demoníaca Placeres Egoísmo Mundanalidad Y cierro Toda puerta Que abrí A esos pecados Vuelvo a poner La mirada En Jesús Mi Redentor Mi Salvador Mi Dueño Decido mantener Mi mente Enfocada En la palabra Acción de Gracias Señor Gracias Por perdonarme Por el poder Que hay en la sangre Que derramaste En la cruz Y que está vigente Gracias por la vida En abundancia Que ha empezado A fluir En mi espíritu Mantendré Mi mente Lejos Del pecado Me enfocaré En mi amado No proveeré Tiempo Para la carne Predicaré El evangelio A tiempo Y a destiempo Usaré La autoridad Que se me ha dado Para liberar Y sanar A todo aquel A quien me pongas En el camino Me ocuparé De la oración La lectura De tu palabra Empezaré Un discipulado Para que me orienten En estas áreas Específicas Me congregaré Nuevamente Y le contaré A mi pastor Las luchas Que he estado Viviendo No seré pasivo Nunca más Segunda de Corintios Capítulo 10 Verso 5 Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Efesios Capítulo 4 Versos 22 Al 24 En cuanto A la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo Hombre Que está Viciado Conforme A los deseos Engañosos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y vestíos Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia En la justicia Y santidad De la verdad Filipenses Capítulo 4 Verso 8 Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En esto pensad La espada Del espíritu Santo Efesios Capítulo 6 Verso 17 Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios La espada Del espíritu Santo Es el arma Más letal Y ofensiva De la armadura De Dios Y no es Otra cosa Que la palabra De Dios Puesta en práctica Por el espíritu Santo En tu vida Y a través De tu vida Hebreos Capítulo 4 Verso 12 Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón La palabra Nos enseña Que Dios Es creador Cuando oramos Nos estamos relacionando Con aquel Que creó Todas las cosas Génesis Capítulo 1 Verso 1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra La palabra Nos enseña Que Dios Es todopoderoso Cuando oramos Estamos invocando Al Dios Para quien nada Es imposible Génesis Capítulo 17 Verso 1 Era Abraham De 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante De mí Y sé Perfecto La palabra Nos enseña Que Dios Es proveedor Cuando oramos Lo hacemos Al Dios Que puede proveer Para nuestras necesidades Génesis Capítulo 22 Versos 13 Y 14 Entonces Entonces alzó Abraham Sus ojos Y miró Y he aquí A sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó El carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar De su hijo Y llamó Abraham El nombre De aquel lugar Jehová Proverá Por tanto Se dice hoy En el monte De Jehová Será provisto La palabra Nos enseña Que Dios Es Señor Y amo Es el Dios Al que podemos Entregarle Todos nuestros Problemas Y cargas Salmos 16 Verso 2 Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí Bien fuera de ti La palabra Nos enseña Que Dios Es sanador Cuando oramos Lo hacemos Al Dios Que nos sana Y nos restaura El alma Y el cuerpo Éxodo Capítulo 15 Verso 26 Y dijo Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios E hicieres Lo recto Delante De sus ojos Y dieres Oído A sus mandamientos Y guardares Todos sus estatutos Ninguna enfermedad De las que envié A los egipcios Te enviaré A ti Porque yo Soy Jehová Tu sanador La palabra Nos enseña Que Dios Es estandarte O bandera Cuando oramos Lo hacemos Al Dios Poderoso Que nos defiende Y derrota A nuestros enemigos Éxodo Capítulo 17 Versos 15 Y 16 Y Moisés Edificó Un altar Y llamó Su nombre Jehová Nisi Y dijo Por cuanto La mano De Amalek Se levantó Contra el trono De Jehová Jehová Tendrá guerra Con Amalek De generación En generación La palabra Nos enseña Que Dios Es fuego Consumidor Cuando oramos Lo hacemos A un Dios Santo Que espera De nosotros Santidad Y honra Deuteronomio Capítulo 4 Versos 23 Y 24 Guardaos No os olvidéis Del pacto De Jehová Vuestro Dios Que él Estableció Con vosotros Y no os hagáis Escultura O imagen De ninguna Cosa Que Jehová Tu Dios Te ha prohibido Porque Jehová Tu Dios Es fuego Consumidor Es Dios Celoso La palabra Nos enseña Que Dios Es paz Cuando oramos Lo hacemos Al Dios Que es nuestra Paz Jueces Capítulo 6 Verso 24 Y edificó Allí Gedeón Altar a Jehová Y lo llamó Jehová Salón El cual Permanece Hasta hoy En ofra De los Sabies Heritas La palabra Nos enseña Que Dios Es Dios De los ejércitos Cuando oramos Lo hacemos A un Dios Que tiene dominio Sobre todo Poder material Y espiritual Esto incluye La naturaleza Del hombre Y toda potestad Principado Y seres espirituales Para que sirvan A sus propósitos Primera de Samuel Capítulo 17 Versos 45 Y 46 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Jehová Te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel La palabra nos enseña Que Dios Es roca Cuando oramos Lo hacemos al Dios Que es nuestro amparo Nuestra fortaleza Refugio Libertador Escudo Y el que pone Los problemas Bajo mis pies Salmos 144 Verso 1 Bendito sea Jehová Mi roca Quien adiestra Mis manos Para la batalla Y mis dedos Para la guerra La palabra nos enseña Que Dios Es nuestro pastor Cuando oramos Lo hacemos al Dios Que nos cuida De día y de noche Conduciéndonos Por sendas de justicia Sustentándonos Alimentándonos Guardándonos De los peligros Más terribles Salmos 23 Versos del 1 al 3 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre La palabra Nos enseña Que Dios Es juez Cuando oramos Lo hacemos A un Dios justo Que exige justicia Y que ha previsto Un sacrificio perfecto Su Hijo Jesús Para perdonar Nuestras culpas Ahora delante De Él Somos justos Y Él nos puede Hacer justicia Ante nuestros enemigos Cuando encontramos En la Biblia Estas verdades Sobre quién es Dios Nuestro Creador Padre y Redentor Eso cambia Totalmente Nuestra perspectiva En esta guerra espiritual Y podemos Pararnos firmes Y vencer A nuestros enemigos Cuando decidimos Creer la palabra Meditarla Y obedecerla Se activa Una fuente De vida Y poder En nuestro interior Y esa fuente Es el mismo Espíritu Santo Quien nos sostiene Con un temor Reverente Hacia Jesús Un corazón Sano Y obediente Y nos convierte En hombres Y mujeres De gobierno Y autoridad Ese Dios Todopoderoso Que vimos arriba Nos convierte En un arma De guerra Para deshacer Las obras Del diablo Te recuerdo El diablo Es un enemigo Vencido Y derrotado Frente a un hombre O mujer Con la mente De Cristo Con la verdad En el corazón Y lleno Del Espíritu Santo No hay forma En que te lleve La delantera O te derrote Te das cuenta Que las batallas Que has tenido Y que Dios Ha permitido Son para sacar Lo mejor de ti Para hacerte Como su hijo Para que descubras De lo que eres capaz Y para que por medio De todas las armas Que ha puesto a tu alcance Seas un guerrero Y puedas vivir En victoria Todo lo que estás viviendo Es parte del propósito De Dios Tu responsabilidad Es ponerte la armadura Y la del Espíritu Santo Es volverte diestro Para la batalla Ojo Es una batalla Que el Señor Jesús Ya conquistó Dios y su soberanía Ante el diablo Te darán un sentido De seguridad Confianza y paz En medio de tus batallas Pues peleas Por medio de aquel Que tiene poder Para hacer y deshacer Todo cuanto lastime A los escogidos De Dios Y el fin De esta batalla Es ayudarte A descubrir Lo que eres capaz De hacer y vencer Por medio de Jesucristo Y su palabra Apocalipsis Capítulo 1 Verso 6 Tenía en su diestra Siete estrellas De su boca Salía una espada Aguda de dos filos Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza No dejes de ponerte La armadura de Dios Cada día Y revestirte De la palabra Recuerda Con el tiempo Tu perseverancia Y disciplina Te harán diestro Para la batalla En nuestra experiencia Como familia E iglesia Nos hemos propuesto Leer Por lo menos Una vez La Biblia En el año Hemos escogido Hemos escogido Con mi familia Un personaje Bíblico Para analizar La forma Como Dios Se relaciona Con el hombre Y la forma Como cumple Sus propósitos Y hemos encontrado Mucha similitud En la forma Como Dios Lo hace Con nosotros Es extraordinario Son historias Fascinantes Que nos ayudan A entender Que normalmente Dios No se mueve De acuerdo A nuestra lógica Sino que lo hace De acuerdo A su soberana Voluntad Tenemos una cadena De oración De 24 horas Donde todos Los líderes Nos cubrimos El uno al otro Tenemos Tres ayunos De 21 días Al año Al comienzo Del año A mediados Y al final Tenemos un ayuno Congregacional Todos los días Viernes Además de los ayunos De 15 días Previos a las grandes Cruzadas Que organiza la iglesia Tenemos lecturas Diarias De devocional Para todo el año Memorizamos versículos Y nos desafiamos A poner en práctica Todo lo aprendido Pasamos Disipulados Semanales Además de la escuela Bíblica Para cada ministerio Leyendo siempre La palabra Dando exposiciones Y rindiendo exámenes Porque entendemos Que haciéndonos Diestros En la palabra De Dios Es la única Forma de poder Mantener nuestra Espada afilada Además A todo esto Debe sumarse La humildad Y la obediencia Que tenemos Como siervos Para con Dios De lo contrario Todo lo mencionado No serviría Para nada Te desafío Que vivas De la misma forma Encarnando la palabra Todo el tiempo Para que el Espíritu Santo Pueda obrar en ti Vive en la verdad Camina en la verdad Habla la verdad Pelea con la verdad Esa Es tu responsabilidad La victoria Vendrá como algo natural Oración de confesión Señor Perdóname Porque no me he comportado Como un guerrero No he sido disciplinado Para leer Meditar Y hacer una aplicación Práctica En mi diario Vivir de tu palabra No he sido un hombre Ni una mujer De la palabra Y de oración Por lo tanto El Espíritu Santo No ha podido Transformar mi mente Ni desarrollar Esa habilidad De hacer prevalecer La palabra Como una espada En mi boca He estado viviendo Como un civil No como un soldado Que sabe usar Las escrituras Que disierne Los pensamientos Que sabe usar La autoridad Que hay En el nombre De Jesús Acción de gracias Gracias Jesús Porque todavía Estoy a tiempo De convertirme En un guerrero diestro Voy a usar Esta arma letal Que es la palabra La voy a leer La voy a usar En la oración En la alabanza Y en la adoración No importa Cuánta distracción Tenga O ataque Tenga Hoy empieza Mi entrenamiento De la mano Del Espíritu Santo Seré humilde Obediente Sincero Clamaré Te buscaré Y sé que A partir de hoy Tú empezarás A transformarme Limpiarme Y purificarme Salmos 119 Versos 9 y 11 ¿Con qué limpiará El joven su camino? Con guardar tu palabra En mi corazón He aguardado tus dichos Para no pecar Contra ti Apocalipsis Capítulo 2 Versos 12 y 16 Y escribe Al ángel De la iglesia En Pérgamo El que tiene La espada aguda De dos filos Dice esto Por tanto Arrepiéntete Pues si no Vendré a ti pronto Y pelearé Contra ellos Con la espada De mi boca La espada aguda La espada aguda La espada aguda